El Cote, Amor y Honor Lo que sé, ponerle al día todos los pendientes, todo Muy bien, te entiendo Quiero que Paulina tenga un pretexto para salir de la sienda de Zambrano Me da mucho miedo que pase tantas horas ahí sola con Josefina y con Felipe Por favor, Joaquín te lo pido, dale mi lugar en la fundación a ella Así ella puede tener un poco de libertad, salir y sobre todo la podemos proteger De acuerdo Aunque, bueno, es una gran pérdida porque tú amas trabajar en la fundación Sí Pero amo mucho más a mi amiga y valoro su vida Horas ¿Y tú qué haces aquí? No conseguí que Dylan te aceptara de vuelta en la licorera Pero no importa, puedes trabajar para mí sin que él lo sepa Solo tenemos que ser precavidos Por mí, tú y el inútil de tu marido se pueden quedar con su negocio de porquería Ay, ya, ya no hagas berrinches, no fue para tanto ¿Cómo no es para tanto? Ese imbécil me dijo ladrón, a mí, ladrón Pues que alguien me fue con cuentos sobre ti Además, está celoso Pero yo lo puedo controlar, tú no te preocupes Además, ya te dije que no va a durar mucho tiempo Este tipo se va a morir en unos meses Las cosas van a volver a ser como antes Necesito, mi amor Necesito de tus besos Es lo único que me da fuerza para seguir aguantando a ese viejo asqueroso Ay, sí, sí Muy asqueroso, ¿verdad? Pero igual te acuestas con él Anda Eso Enójate por quedarme con otro Demuéstrame que tú sí eres suficiente hombre para mí Confía en mí, Antonio Pero que todo va a volver a ser como antes Y vamos a estar juntos ¿Sí? 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 Mire, señor Conde Esos mitotes que le dijeron, la verdad, son puras mentiras Quiero pensar que es así, Vicente Porque comprenderá que para mí es muy importante que las finanzas de mis socios estén en orden Mire, mis finanzas están fuertes como todo Claro que yo entendería si ha tenido algunos problemas Porque según sé, buena parte de su capital lo tiene metido en inversiones Y me imagino que la otra parte está en sus tierras, en los hoteles Lo que debe estar afectando su liquidez Pues no anda muy errado, señor Conde La verdad, la verdad, más o menos es así Y si a eso le agregamos los gastos tan altos que representa la boda de su hija No me quiero imaginar Altísimos Me quedé pensando que podría ayudarlo a solucionar sus problemas inmediatos de liquidez Por supuesto, si usted me lo permite ¿Me va a hacer un préstamo? Yo no doy préstamos Lo que le ofrezco es un negocio Comprar el hotel que tiene la capital El gran hotel Altamirano Guillermo Por favor Gracias, muchachos Procede, Guillermo En cada uno de estos maletines hay más de 300 mil dólares No sé si le parezca suficiente ¿Alguien tan joven y tan guapo como tú? ¿O debería dejar que la tristeza le empañe a Laura? ¿Qué te pasa? Mira, tú eres la divina A mí me gusta que me digan Amaranta Me peleé con mi padre porque no acepté mi relación con Lorena Aguilar Esos amores imposibles Si quieres podemos ver qué dicen las cartas Gracias Pero no creo en esas cosas Todos dicen lo mismo No hace falta creer Además, no creo que tengas nada que hacer ¿O sí? El gran hotel Altamirano Y yo diga, ¿cómo les tengo cariño? No, no ¿Entonces? ¿Me lo vende? Claro que sí Por supuesto, digo Yo con este dinero pues puedo Puedo hacer varias cosas Y varios proyectos que tengo ahí pendientes, sí Qué bien Qué bien Guillermo Que los abogados se encarguen de hacer todo el papeleo Ah, se van a demorar mucho Digo, es que sí estoy medio hulcado Vas a tomar cuatro cartas Y las vas a poner al frente de mí ¿Listo? Muy bien Aquí sale ella Tu amada Ustedes se aman profundamente Y pueden ser felices Pero Depende de ustedes Y de la fuerza que tengan para defender su amor Hay un hombre muy poderoso en tu vida Seguro es el conde Él está presente en todo tu camino ¿Qué relación tienes con él? Es un buen amigo No, entonces no estoy tan segura que sea él Porque esta carta de este hombre que te protege Tiene que ser tu padre Confío plenamente en usted Ya béselo Puede disponer desde este momento de ese dinero Ya usted sabrá en qué lo ocupa, ¿no? Gracias, señor Conde Gracias ¿Me ayudas, por favor? ¿Me los puede prestar? Digo, ¿para que me ayuden a cargar? Claro Por supuesto que sí Ayuden al señor Gracias, señor Conde Con permiso Gracias, ¿eh? Aunque sí me pregunto por Javier Más bien venía a buscarte a ti ¿David? Sí Me estuvo preguntando sobre Alejandro Baitán Que para un proyecto ¿Qué le dijiste? Pues lo único que sé de él Que trabajó para ustedes Que era muy buena persona Y me preguntó Si sabía quién fue su novia Porque a él le habían informado Que era alguien de la alta sociedad Y supongo que le dijiste Que no sabes nada de eso, ¿no? Pues la verdad es que no sé nada de eso Solo le conté la anécdota De cuando Alejandro y su mamá Mariana Bailaron en aquella boda De los contesinos ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?